Mateo 24, 38 Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día en que no entró en la barca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se las llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comentaron Mateo 24, 38 El arrepentimiento, observación, no se equivocar en el mismo error, nos salvará en la vuelta de Jesús. Amén. 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 Amén.